Cariño Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Que bonita es mi chiquita, tiene cuerpo de muñeca Su soquita chinamito, su soquita me enloquece Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Que paso amorcito, que paso alguien te quiere enamorar Dile que yo soy tu amor, te quiero Que paso amorcito, que paso alguien te quiere enamorar Dile que yo soy tu amor, te quiero Que bonita es mi chiquita, tiene cuerpo de muñeca Su soquita chinadito, su soquita me enloquece Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla Que paso amorcito, que paso alguien te quiere enamorar Dile que yo soy tu amor, te quiero Que paso amorcito, que paso alguien te quiere enamorar Dile que yo soy tu amor, te quiero Crece en todo lo que te dicen Crece en los sueños, todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezca serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y a un carruñero por las noches Para que amanezca más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertes ya serás mujer Quiereme, amame con ternura Pésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu alma está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M Voy caminando sin rumbo, el cielo nublando se está El frío que llena mis manos y tú a mi lado no estás Y tú a mi lado no estás Conta esta lluvia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme Te esperaré, yo te esperaré De ti Há ¡Gracias! Quiere, quiere, quiere Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Caricia Y con mucho amor Caricia No se puede amar a dos, bien sabes Donde más del corazón lo entiendes Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su amor le roba Dile que todas las noches se quede en mi ancoba Mi amor, ve conmigo Y compara las noches La verdad es que te sapete en mi ancor Así que tienes un parlamento Lo que te llege muchas veces Cuando sin hablar Yo me llame de mi Preis cantar Entre la mansión En tu mente Tampas Se despertó Dile que Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, ellos te quieren Mas yo soy el mas sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas mas sufrir Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas mas sufrir Acaricia los timbales, me mimo Acaricia Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer Quien te va a querer Tu fuiste la reina, lo simple peor Jaqueaste aun mi corazón Y ahora pretendes tu volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver mas, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver mas, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver mas, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte picar Todo debe ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti, todo debe ser como antes Quizá recién reconozcas, perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy, me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Ay que rico, sí, sí Ay que rico, sí, sí Deja de soñar, me importa bailar ¡Qué chévere! Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte picar Todo debe ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo debe ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Deja de soñar, que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Carditos, Cintia y Cris Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir Hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir Hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera, mentirosa Hechicera, bandolera, mentirosa A todo lo que no es tú Con amor Riquita Riquita Música Se llama Se llama Se llama Se llama y le dicen Lolita Y tiene Sus ojos, su cara bonita Sonríe Pasea por las canciones solita Miradas Y besos Que chica bonita Yo no la quiero mirar Por eso me puedo enamorar Sigo soñando Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lolita Que linda Que estás contigo Yo quiero estar Lolita Ven dime Que si contigo Quiero vivir Y tú que dices Claudio Rabeca Somos Los reyes De la calidad Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que iba buscando Olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Que ya está la muerte Para que más Borracho en las cantinas Paso las noches Y veo cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso lastima Mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré 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 Mi amor Para todas las corquetas De Latinoamérica Con mucho cariño Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Tú eres mi vida Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Tú eres mi amor Coqueta, coqueta ¿Por qué lloras Si nunca me has querido? Caricia Caricia Con amor Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Para José Luis y Natalia Con cariño Que bonita fue esa noche Esa noche no lo olvido Es el lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos De bellos momentos haciendo el amor De bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Desesperado estoy por ti Desesperado estoy por ti mi amor Hoy ya despertara solo en mi cama Con lágrimas Por el recuerdo de nuestras noches Y tú estás, la tristeza invade aquí en mi pecho Este amor, ese amor Y el miedo que no regreses Me hace llorar Desesperado, desesperado Desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado 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 estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado Desesperado Y con mucho amor, nuevamente Caricia Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Se sufre, pero se aprende Esta noche de amargura Quiero embriagarme De pena, de pena, de pena Por una mujer No es que te atiendo olvidarla Pues tomando, tomando Mis noches enteras No la olvidaré Si mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Fue mi gran amor Estoy enamorado Estoy enamorado De una linda colegiala De lo grande que me hace Su girar de amor Mil veces le he besado Y su aroma de mujer Entre mis brazos Siempre he dado aquel calor Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el lestar de un clave Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el lestar de un clave Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el lestar de un clave Dulce Y con más dulce, para ti Cholito Estoy enamorado, de una linda colegiela de lo grande que me hace sin tirar de amor Mil veces le he venzado, y su aroma de mujer en que mis brazos siempre he dado aquel calor Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el lentear de un clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el lentear de un clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el lentear de un clave Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el lentear de un clave ¡Ga! ¡Ga, ga, ga! ¡Ga, ga, ga! ¡Ga, ga! ¡Ga, ga, ga! Muñeca, quiero que sepas que cada día te quiero más y más Que cada día te amo más y más Tus ojos son luceros, tus labios rojos me gustan más y más Tu cuerpo hermoso me gusta más y más Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Muñeca ¿Tú qué dices, Kuki? Seguimos siendo los reyes de la calidad Ahora sí, prepárense, se viene caricia Solo tu perfume quedó en el recuerdo Y aquel gran amor que fuiste tú Tu mal proceder me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Mataste mi amor por otra ilusión Y yo me puse a llorar Mataste mi amor por otra ilusión Sin ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida Vida, vida de mi vida Jamás en la vida te podré olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Todos, todos con las manos arriba Arriba, arriba Vida, vida de mi vida Muévanse 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 Solo tu perfume quedó en el recuerdo Y aquel gran amor que fuiste tú Tu mal proceder me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Mataste mi amor por otra ilusión Y yo me puse a llorar Mataste mi amor por otra ilusión Sin ti no puedo vivir Vida, vida de mi vida Vida, vida de mi vida Jamás en la vida te podré olvidar Vida, vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso, nada más Eso dices tú Si yo te quiero, mi amor Y no te voy a dejar Quiero que sea de mía Dame la prueba de amor Nos queremos tanto en mi prisionera Te deseo tanto y yo que hasta te entera En verdad te digo que nunca te dejaré de amar Nos queremos tanto en mi prisionera Y deseo tanto y yo que hasta te entera En verdad te digo que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso, nada más Eso dices tú Así, así, así se baila y así Así, así, así se baila y así Qué rico Sabroso Tan dulce Qué rico, 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 rico Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira y diferente me hace sufrir Esa chica ya me quiere dejar Esa chica ya me quiere dejar Me mira y diferente me hace sufrir Espérame el domingo que se cojo de ahí Que la vida en terremoto no la puedo perder No, no llegó Te veré sentado y por ahí me enteré Que vacila, contenta, con otro querer Sí, me engañó Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Así, 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 así se baila y así Así, así, así se baila y así Qué rico Sabroso Tan dulce Qué rico, 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 rico Esa chica ya me quiere dejar 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 Me mira y diferente me hace sufrir Espérame el domingo, casi voy a ir Que la fita en terremoto no la puedo perder No, no llegó Te perece, estaba y por ahí me engañé Que vacila, contenta, con otro querer Si, me engañó Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco loco, loco, loco A bailar allá Rico A mocholo Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú No sabes tú No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú